Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas A ver, hoy voy a preparar una pieza de lomo, un trocito de lomo y lo voy a poner a la sal Ya veréis que cosa más sencilla, efectiva y que a la larga os va a ahorrar trabajo Para ello, primero, bueno yo he cogido el trocito este de lomo, ya cada uno, cada una puede coger un trozo más grande, en fin Depende de las necesidades que tengáis Para ello, primero voy a amajar, voy a coger el puntero láser, mira, mi puntero láser, con esto Voy a amajar aquí una serie de ingredientes, pues por ejemplo, ajo, laurel, pimentón dulce, pimienta negra, un poquito de orégano Y vino blanco, vino montilla, todo esto lo voy a echar aquí, lo voy a amajar Y ya veréis el siguiente paso He puesto aquí los ajos Y para amajarlo, para que los ajos no salten y no se vayan fuera del mortero El truquito es poner un poquito de sal Yo voy a poner un poquito de sal Aquí dentro Y nada, ahora a darle al instrumento este Bueno, ya veis la textura que ha quedado, no hace falta dejarlo hecho un puré, simplemente machacarlos un poquito Ahora vamos a ponerle un poquito de orégano Esto ya cada uno, es que tengo aquí preparado esto para luego Esto ya cada uno y cada una le puede cambiar los ingredientes Oye, según le guste más a uno, le guste más a otro, en fin Un poquito de orégano, yo le pongo esto Le pongo un poquito de pimienta en grano Ya está Y le pongo un par de cucharaditas de pimentón dulce Si os gusta un poquito el pique, bueno, aunque luego ya veréis que no coge tanto Un par de cucharadas Muy bien Le pongo la hoja de laurel Y ahora voy a machacar todo esto Y le añado el vino Ya lo tenemos Tenemos hecha aquí una pasta Y ahora es cuando le añadimos el vino Que por cierto, he dicho machacar Esto se llama majar Majar No manjar El manjar viene luego Le ponemos el vino Mezclamos bien Y ahora esto lo vamos a diluir también con un poquito de agua Así ha quedado nuestro aliño Le hemos puesto todo lo que teníamos preparado Y ahora en el bol este Uy, como brilla En el bol este Echamos el lomo En el bol este o en el que tengáis a mano Y vamos a mezclar O sea, vamos a verter Esta mezcla Esto que hemos hecho antes Lo vamos a verter ahí Para que lo cubra Pues nada, ya está esto Con su aliño Con su adobo Como queramos llamarle Y ahora lo vamos a tapar Con un film transparente Que en uno de mis vídeos ya os dije Como se usaba fácilmente Y lo vamos a dejar en el frigorífico Yo lo dejo un día Día y medio Lo que sí es Cada cierto número de horas Cada tres o cuatro horas Yo lo saco Y le doy O sea, lo saco del frigorífico Me refiero Y le doy vuelta Para que coja bien El aliño por todos sitios Bueno, esta es la primera fase De este plato Hemos tenido Como día y medio Lo he tenido yo Este lomo Esta pieza de lomo En el adobo que le pusimos Lo tapamos con un film transparente Que ahora vamos a quitarle Y Lo vamos a Colocar Primero en una cama de sal ¿Eh? Sal gorda Una sal que venden para ordenar Hornear, perdón Me he puesto unos guantes Porque como esto lleva pimentón Luego la mancha No se te quita No suelo cocinar con guantes Porque Yo me lavo muchísimo las manos Fundamental la higiene en la cocina Venga, vamos a sacar el lomo Y lo colocamos en la sal Ya tenemos nuestro lomo aquí El tamaño Pues bueno, es que ya Ya eso creo que Que lo dije Antes O si no lo digo ahora Pues depende de lo que queramos preparar ¿Eh? Y para cuantas personas Y ahora lo que vamos a hacer Es cubrirlo de sal Todo Hay quien le pone a la sal Yema de huevo Otros mojan la sal Bueno, yo normalmente Lo que hago es cubrirlo así nada más ¿Eh? Y Eso sí Una vez que lo cubro Tienes Tenéis que Taparlo todo Con sal O sea, no puede quedar El lomo Asomándose Como por ejemplo Por ahí ¿Eh? Previamente Hemos calentado Estamos calentando el horno A 180 grados Que por cierto El horno luego lo voy a usar también Para hacer una Madalena Próximamente en sus pantallas Voy a seguir con esto Ya hemos cubierto todo el lomo Con la sal ¿Eh? Ya veis que ha quedado todo tapado Si veis que os cuesta trabajo Porque la sal está demasiado seca Bueno A ver, yo he dicho antes que no lo humedezco Pero de vez en cuando Hay que modificar las cosas Le podéis echar unas gotitas de agua Pero creo que no va a ser necesario Porque el lomo ya tiene suficiente humedad Como para que esa sal se quede ahí pegada Pues nada Vamos a meterlo en nuestro horno A 180 grados Calor arriba y abajo En el horno Vamos a tenerlo Sobre 35 minutos aproximadamente Para que quede jugosito Por cierto, antes he dicho Voy a cerrar el horno Que si no se me va el calor Antes he dicho Que lo podéis La sal podéis ponerle yema de huevo No, yema no Clara de huevo Pero bueno Eso es lo que dicen Yo no suelo usar nada de esto Vamos a esperar 35 minutos Han pasado 35 minutos Desde que metimos El lomo en el horno Ya veis que se está resquebrajando un poquito Quiere decir que el lomo ya se está Está en su punto Que a alguien le gusta más hecho Bueno, pues nada 5 minutitos más Pero vamos A mí personalmente Me gusta Jugosito Esto quema, eh Entonces Ahora Le quitamos la capa de sal La vamos quitando La vamos quitando La vamos quitando Un manjar Señores, señoras Un manjar Mirad ¿Veis? Ha reducido Y ahora Esta sal Cuando ya se enfríe La tiramos La tiramos sin problema ninguno Y el lomo Ya veréis Yo lo corto Fino Lo corto a filete Y lo meto en aceite Pero bueno Así directamente ya lo podéis servir Con una salsita O con una mayonesa O como queráis Vamos a sacarlo de aquí Nuestro lomo Nuestra tabla Nuestro cuchillo Bien afilado Que ya Ya os dije En uno de mis vídeos Y ahora Pues vamos a cortar Al filetito Guau Mirad Así queda ¿Qué lo queréis menos hecho? Bueno Le dais menos tiempo El horno es cuestión ya De calcular cada uno Y cada una El tiempo que tiene que darle A su horno Yo esto Lo corto así a filete Y lo meto ahora En aceite de oliva Lo pongo en una bandejita En un tupper Con aceite de oliva Y queda Especial Pues nada Espero que os haya gustado Esta receta Y os animo a que la hagáis Es muy sencilla Muy socorrida Esto lo podéis hacer No sé El día de antes De que tengáis alguna cena Algún compromiso con alguien ¿Vale? Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Muchísimas gracias Por seguirme Muchísimas gracias Por vuestros comentarios Y Muchísimas gracias Por aguantar mi pesadez Venga Que esto Dicen que de momento No lo van a cobrar Muchas gracias Hasta otra No lo van a cobrar